Me voy a deleitar con esta interpretación y Naxit es mi hijo. Desperté a tu lado y miré tu corazón, ves en tu sonrisa que en un sueño se escapó y te viene la certeza que a mi lado estaría siempre ahí. Te sabía conmigo respirando una ilusión, compartiendo el mundo en la voz de una canción y bebí mis palabras endulzadas con los besos que te di. Compartiendo el libro y dejar en las palabras del autor, ser parte de la pintura y fundirte y mezclarte en su color. Eso eres tú, valor, pasión, color, amor. Adoro saberte preocupada por lo que hoy pasa en nuestro mundo y al saber que hay solución. Amo el compromiso que profesas y que es parte de tu ser. Siento tus caricias que caminan por mi piel. Bebo tus suspiros para tocar la voz del sol y he aprendido a verte en los rostros que se cruzan frente a mí. Eres piscar como la mañana que se acolpe en mi ventana en cada rayo del sol. Eso eres tú, eres lluvia que besa mi frente Eres frío, eres fuente, eres agua de beber Eso eres tú, eres sol en el bus de mediodía Recipa la negrina de los días sin calor Eso eres tú, calor Pasión, amor 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 Eres solo mi ilusión. Eres solo mi ilusión.